Buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos la oportunidad de asistir a la conferencia organizada por la Misión Diplomática de Palestina en España y Casa Árabe sobre la NACBA y la situación actual en Palestina, que correrá a cargo del señor Siad Abu Amr, viceprimer ministro en el Gobierno de Consenso Nacional Palestino. Con nosotros, junto con el viceprimer ministro, se encuentra también el embajador de Palestina en España, el señor Musa Merode. Agradezco también la presencia del embajador de Argelia y decano del Cuerpo Diplomático Árabe, el señor Hanesh. La conferencia durará aproximadamente hasta las ocho, ocho y cinco, porque el viceprimer ministro tiene que continuar con su programa. Se estima que durante la guerra de 1948 unos 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus tierras y cientos de ciudades y pueblos palestinos fueron destruidos o despoblados por la fuerza. Hoy en día estos refugiados y sus descendientes suman varios millones de personas, esparcidos entre Jordania, el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, con al menos otro cuarto de millón de desplazados internos en Israel. Al fenómeno de desplazamiento, despojo y dispersión del pueblo palestino se le conoce por Nakba, que significa catástrofe o desastre y que coincide con la creación del Estado de Israel. El ponente hará un análisis del desarrollo del conflicto palestino-israelí desde la Nakba hasta nuestros días, con especial énfasis en la situación actual de Palestina. El señor Siad Abu Amra es viceprimer ministro en el Gobierno de Consenso Nacional palestino desde 2013. Es también miembro independiente del Consejo Legislativo palestino, habiendo sido elegido por primera vez en 1996 y reelegido en 2006 como representante de la ciudad de Gaza. Durante diez años fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del CLP y miembro del Comité de Supervisión de los Derechos Humanos. Ha sido miembro del Gabinete de la Autoridad Nacional palestina, una vez como ministro de Cultura y otro como ministro de Asuntos Exteriores. Antes de pasar a la política, fue profesor de Ciencia Política en la Universidad de Birsheid, en Palestina, y ha publicado numerosos libros y estudios, tanto en árabe como en inglés. Además, tiene un doctorado en política comparada de la Universidad Georgetown de Washington. Y sin más, paso la palabra al ponente, al señor Siad Abu Amra. Muchas gracias, señor director general de la Casa Árabe, señor Bosquet. En realidad, me encuentro muy a gusto por el hecho de estar aquí como invitado en la Casa Árabe con el fin de conmemorar un suceso muy trágico para el pueblo palestino. Estamos hoy día recordando el aniversario 76 de la Nakba. En realidad, el señor director general ha dado una breve idea sobre el pueblo palestina sobre el pueblo palestina sobre el pueblo palestino y como fue un pueblo que existía, como todos esos pueblos. Y de repente, en 1948, se vieron, correja, dice, 800 mil personas, 800 mil palestinos, se vieron obligados de una población que casi llega a 1.600 mil personas en Palestina, es decir, la mitad del pueblo palestino se vieron obligados a dejar sus tierras por la violencia, por la guerra y por las prácticas ejercidas de discriminación contra el pueblo palestino. Nosotros llamamos aquella fecha como Nakba. Nakba significa desastre o catástrofe. ¿Por qué? Porque en realidad fue una desgracia o una catástrofe a través de la cual se llegó a ocupar el 78 del territorio palestino, primero ocupando la tierra y luego expulsando al pueblo con el fin de dejarlo refugiado, un pueblo refugiado en los campamentos de los países vecinos y en el resto del mundo. Ustedes seguro se acuerdan del famoso dicho de los israelitas que querían borrar la identidad palestina cuando hablan siempre y hablaban a lo largo de estos años de que en la tierra de Palestina no existía un pueblo y esa fue la gran falacia. Por supuesto, el pueblo palestino anhela la libertad, anhela recuperar sus derechos y en realidad ha hecho un gran esfuerzo, casi un esfuerzo milagroso cuando ha podido reunificarse y organizarse a través de unos movimientos políticos y de unas agrupaciones políticas, de modo que en 1964 pudo fundar la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que llegó a ser el único representante legítimo del pueblo palestino. A la vez de crear una patria en la diáspora, no solamente en el resto de lo que quedó de Palestina, en el Cisjordania y en el sector de Gaza, sino el palestino lleva su patria donde esté para que no se olvide de su patria auténtica original. Por lo tanto, gracias a aquella fundación aquí de la OLP, ha podido recuperar la identidad que estaba a punto de perderse por los intentos y por las políticas y prácticas israelíes. Ese fue el primer paso gigante llevado a cabo por el pueblo palestino como un pueblo que añora, anhela la paz y que aspira a la libertad. Un pueblo que insiste en recuperar sus derechos. Luego llegó la guerra de 1967. En aquella guerra, Israel ocupó el resto del territorio palestino, así que ya Palestina entera llegó a ser bajo ocupación de Israel y de su ejército. Ustedes saben, por supuesto, la historia, cómo fue el conflicto, cómo fue la lucha de los palestinos en Palestina y en varias zonas alrededor de Palestina con el fin de resistir la ocupación israelí. Una lucha feroz que lleva décadas solamente para recuperar nuestros derechos legítimos. Y después de tantas décadas de esa lucha dentro y fuera de Palestina, el mando palestino ha tomado una decisión histórica en 1980, cuando tomó la decisión en Argelia de reconocer el hecho de dividir Palestina en dos estados, un estado para los palestinos y otro para Israel. Aquella decisión histórica fue tomada en la reunión del Consejo Nacional palestino en 1980, cuando aceptamos aquella injusticia histórica, porque los sionistas cuando llegaron a Palestina eran una minoría en comparación con el pueblo palestino. En 1948, como he dicho antes, ocuparon el 78% del territorio y lo que quedó son el 22% del territorio palestino, que fueron también ocupados en 1967. Y nosotros, como palestinos, hemos aceptado el hecho de construir nuestro estado en este trozo del 22% del territorio palestino. Pero a pesar de esa gran concesión, de ese sacrificio por parte de los palestinos, tampoco aceptó Israel a llevar a cabo los acuerdos de paz. Y siguen desde aquel entonces, desde 1980 hasta hoy día, se niegan a aceptar la decisión del estado palestino. Más bien, ellos no solamente se niegan a aceptar esa decisión, sino siguen construyendo sus asentamientos y se niegan rotundamente a cesar la construcción de esos asentamientos, a la vez de aplicar una política de judaización de la tierra de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén para echar a los árabes. Entonces, ¿dónde vamos a instalar nuestro estado palestino del que todo el mundo habla y del que hay un montón de decisiones y resoluciones de Naciones Unidas, del hecho de fundar un estado palestino en el territorio de 22% o un poquito más del por ciento del territorio palestino en un estado reconocible, con unas fronteras reconocidas internacionalmente al lado del estado israelí? ¿Cómo vamos a alcanzar ese objetivo si Israel sigue insistiendo en aplicar sus prácticas de expropiar los territorios palestinos, no solamente en Israel, sino en Jerusalén, en Gaza? Entonces, ¿dónde vamos a fundar nuestro estado? ¿Cómo vamos a garantizar el derecho de retorno a 12 millones de palestinos que están en la diáspora? ¿Y cómo vamos a conseguir la paz en la zona? Este es el gran problema. Nosotros no hemos escatimado ningún esfuerzo para solucionar pacíficamente ese conflicto, para alcanzar una solución pacífica justa con el fin de crear nuestro estado, un estado duradero al lado del estado israelí. Nosotros aceptamos el arbitraje de la comunidad internacional, nosotros hemos sacrificado mucho, hemos aceptado incluso ceder muchísimo, pero a pesar de eso no hemos conseguido nada. No queremos derramar más sangre. Por eso hemos aceptado esas injusticias, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que Israel se niega a colaborar con esos esfuerzos, se niega a responder a esas iniciativas, bien sea a nivel del mundo árabe o de la comunidad internacional, se niega a colaborar para instaurar la paz y la seguridad en la zona. Estados Unidos intervino en el asunto y fracasó. Lo mismo hizo la Unión Europea y tampoco ha conseguido nada. Todo el mundo quiere echar una mano para alcanzar una solución pacífica y no estamos hablando de unas iniciativas árabes, sino estamos hablando de iniciativas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero a pesar de eso, Israel se niega y el mundo no dice nada. En el mes de noviembre del año 2012 fuimos a la Asamblea General de Naciones Unidas como palestinos para sacar una resolución con fin de reconocer al Estado palestino como un Estado palestino bajo ocupación. Nosotros hemos intentado y seguimos intentando solucionar este conflicto sin chocarnos, sin tener o prolongar esa lucha en contra de los israelíes. Por eso fuimos a Naciones Unidas y hemos recalcado en nuestro intento de volver a las negociaciones, pero Israel se negó y más empezó a aumentar las construcciones de los asentamientos. Entonces, si cada vez están ocupando más territorios y construyendo más asentamientos, ¿dónde vamos a instalar nuestro Estado? Nosotros fuimos a la Asamblea General con el fin de ser miembro en la Asamblea de Naciones Unidas, pero esto provocó la rabia de Israel y nosotros nos dirigimos a la Corte Penal Internacional y que hay de malo en eso, porque todo el mundo reconoce a esa organización y si hay algún desacuerdo, alguna pugna, algún litigio, es lo normal que todo el mundo vaya a un tribunal para solucionar el problema pacíficamente. Y estamos hablando de un tribunal internacional, no estamos hablando de un foro árabe o palestino. De todos modos, yo no quiero abordar muchos detalles, pero sí quiero decirles a ustedes que nosotros hoy día estamos ante una crisis verdadera. Esta crisis requiere unas posturas valientes, requiere unas soluciones sinceras y también requiere el esfuerzo de todas las partes interesadas por la paz y la seguridad de nuestra zona. El gobierno israelí, el anterior gobierno israelí, presidido por Benjamin Netanyahu, fue quien obstaculizó el proceso de paz porque tomó una postura muy rígida, más siguió su política de asentamientos. Y lo curioso es que va un gobierno radical y lo sustituye otro gobierno todavía más radical, más de derechas en Israel, y un gobierno que dice descaradamente en boca de su primer ministro que están en contra de la fundación de un Estado palestino y que están a favor de construir más asentamientos en Tresjordania y Jerusalén. Entonces, por favor, ¿qué es lo que les queda a los palestinos ante una situación tan conflictiva como esta? Nosotros tenemos que reconocer que los palestinos no han tomado posturas de desesperación, porque nosotros sabemos que la persona desesperada puede acudir a unas soluciones racionales. No obstante, tenemos que reconocer que los palestinos hasta ahora apuestan por la paz, apuestan por la no violencia e insisten en llegar a una solución pacífica entre nosotros y los israelíes, porque nosotros creemos que en eso existe un gran interés para todos, para nosotros, para los israelíes, para la zona y para Europa y para el resto del mundo. Pero, lamentablemente, nosotros ahora nos vemos ante un dilema, una situación, una enquistada, porque en realidad este gobierno no quiere hablar ni de la paz ni de una solución pacífica. Por favor, queremos que nos aconsejen, que nos digan algo. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos. Nosotros nos dirigimos a la comunidad internacional. Nosotros nos dirigimos a la ONU. Estamos intentando luchar por todas las vías pacíficas. Estamos instando a todos los pueblos amantes de la paz que nos apoyen y seguimos acudiendo a los tribunales internacionales. Eso es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que esto nunca es suficiente. Y permítanme recordar algunas cosas. El Estado de Israel no se hubiese constituido, si no fuera por la declaración de Balfour, declarado por parte de los ingleses en 1917, dando una patria nacional a los judíos, teniendo en cuenta que los judíos en aquel entonces formaban el 5% de la población de Palestina. No obstante, el ministro de Centros Exteriores del Reino Unido, Balfour, declaró a Palestina como una nación o un Estado para los judíos, ignorando los derechos del 95% de los palestinos, que fueron los verdaderos ciudadanos y la población verdadera de Palestina. Y luego nos acordamos que Gran Bretaña puso el mandato en los años 20 en Palestina con el fin de garantizarles a los judíos la... Por favor, ¿le pueden decir que hable un poquito más despacito? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Entonces, nosotros sabemos que el mandato británico fue para garantizarles a los judíos esa patria nacional, pero de repente se retiró dejando la situación en manos del movimiento sionista. La Gran Bretaña, esa realidad, asuma la responsabilidad política, moral, histórica, de lo que ha pasado con los palestinos, porque hoy día, por lo tanto, hoy día el Reino Unido no puede mantenerse con los brazos cruzados, sin hacer nada, mirando, porque en realidad tiene que asumir la responsabilidad por el hecho histórico que ha causado esa náquiva y esa desgracia, porque hoy día el Reino Unido sí puede hacer un cambio en la postura, porque sin la postura de Estados Unidos, sin la postura del Reino Unido y del resto del mundo, Israel no puede seguir con su política agresiva en contra de los palestinos y no puede seguir rechazando las soluciones reconocidas internacionalmente. También nos acordamos de Alemania, Alemania nazi. Nosotros sabemos que el holocausto fue un hecho de los nazis, pero ¿qué pasó? Al final, los judíos del mundo se acudieron a Palestina, es decir, Palestina al fin y al cabo ha pagado el precio del gran error de los nazis. Ahora, ¿qué ha hecho Alemania para la víctima de su víctima? En realidad, Alemania hasta hoy día paga indemnizaciones a Israel, pero no obstante, no toma unas decisiones justas, morales, con respecto a la víctima de su víctima, es decir, hacia el pueblo palestino. Por lo tanto, Reino Unido, Alemania, también tienen una responsabilidad moral y política para poder llegar a una solución para el pueblo palestino. Y si examinamos la postura de Estados Unidos, nosotros sabemos que sin el apoyo de Estados Unidos no existiría Israel y sin ese apoyo no podrá el gobierno israelí mantener esa postura rígida tan en contra de los derechos del pueblo palestino. Nosotros no queremos acabar con el Estado israelí. Nosotros solamente queremos que se retire Israel de los territorios ocupados en 1967, con el fin de poder instalar nuestro Estado y recuperar nuestros derechos. Tampoco nosotros queremos que Alemania o Estados Unidos o Inglaterra que tengan una postura en contra de Israel. No, nosotros solamente queremos que nos faciliten el hecho de construir nuestro Estado. Nosotros sabemos que a Israel no le gusta escuchar esas palabras, pero para llegar a una solución tienen todos que ejercer una presión para que acepte a Israel esa postura. Esta Europa apoyó a Israel a lo largo de todas esas décadas con armas, con experiencias, con todo. Entonces, ¿por qué no aporta una postura más firme? No hablo, ahora, si quiero hablar de España, España que es un país amigo. ¿Qué es lo que va a perder España? El gobierno español, si ahora reconoce el Estado palestino. Porque así puede darles a los palestinos una ilusión, una esperanza en cuanto al futuro. ¿Y acaso se perjudicarán los intereses de España? No creo que eso va a perjudicar los intereses de España. Porque en realidad esta situación actual no es favorable ni para España, ni para Francia, ni para Italia. La situación actual no favorece a nadie. Y en realidad nosotros tenemos que decir palabras de agradecimiento con respecto a Suecia cuando reconoció el Estado palestino. Y Suecia tampoco es un país enemigo de Israel, todo lo contrario. Suecia es un país que mantiene sus intereses con Israel, pero porque ya son conscientes de que esa es la única forma para mantener la paz y la seguridad en la zona y para mantener los intereses europeos en la zona, garantizando los derechos de israelíes y palestinos a la vez. Por lo tanto, digo que hoy día la responsabilidad, la gran responsabilidad recae en los hombros de Europa. Y ustedes saben que Estados Unidos tiene un gran registro de fracasos en cuanto a la causa palestina. ¿Y por qué? Porque en realidad Estados Unidos ha perdido su neutralidad. La responsabilidad ha sido parcial siempre en este conflicto, siempre ha tomado el lado de Israel en detrimento de los palestinos. Y así se obstaculizó el esfuerzo, el proceso de paz. Porque ¿cómo puede Estados Unidos aportar una solución si Estados Unidos está de acuerdo totalmente con los israelíes? ¿Cómo pueden ser parte en este conflicto a la vez garantizar la solución pacífica? Nosotros sabemos y somos conscientes de que Estados Unidos en algún momento ha obstaculizado las negociaciones de la paz. Y yo les puedo decir que durante los próximos dos años Estados Unidos no tendrá papel en estas negociaciones, porque van a estar muy ocupados con las elecciones. Por lo tanto, ahora se habla de que Estados Unidos hoy día es un pato cojo, porque no tendrá tiempo ni esfuerzo para poder avanzar en el proceso de paz. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta ahora, por lo menos, hemos podido impedir que el Estado Islámico llegara a Palestina. Pero, dada la postura de Israel que niega la paz y también que está provocando los ánimos, está con sus políticas discriminatorias y violentas, no podemos garantizar que no se explote la situación en la zona. Y nosotros, desde el principio, no queríamos que se convirtiera este conflicto entre los judíos y los palestinos en una lucha, en un conflicto religioso, porque eso será algo peligrosísimo para todo el mundo. Por lo tanto, nosotros, desde el principio, hemos dicho que esta es una lucha política y para solucionar esta lucha existen varias iniciativas sugeridas por parte de la comunidad internacional y todas son iniciativas pacíficas. Y ahora, las mismas partes internacionales, quiero decir, Europa, por ejemplo, o la Unión Europea, que ha participado también en aportar iniciativas de paz. ¿Acaso pueden seguir así mirando sin hacer nada? Ellos han aportado esas iniciativas y tienen que trabajar para avanzar en ese camino. Lo que quiero decir es que el tiempo se nos está agotando. No tenemos más tiempo para desperdiciarlo. Nosotros vemos que existen hoy día graves cambios, graves acontecimientos en la zona. ¿Acaso quieren ver en Palestina e Israel un otro escenario bélico, un escenario terrible, tal como pasa en otros países árabes? Eso en realidad no portará paz ni seguridad ni para israelíes ni para el resto del mundo. Esta zona es una zona indivisible y es una zona relacionada. Y el hecho de que estalle un conflicto en una zona es muy fácil que se extienda a otra zona. Por lo tanto, seguimos pensando que la solución justa y requerida es que Israel tenga de construir sus asentamientos y que reconozcan un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 y de acabar con la ocupación y negociar pacíficamente el resto de los pasos. Porque si no, la otra solución sería el caos, serían más situaciones trágicas. Y por lo tanto, yo quiero que los amigos europeos les llamen la atención a los israelíes de la gravedad de su política, de la peligrosidad de su política arrogante, una política que se basa en la fuerza abstracta. Esta solución no aportará paz ni seguridad ni para Israel ni para los demás en nuestra zona. Nosotros queremos contener este conflicto en unos límites controlables, porque si no, el día de mañana, nosotros ya no tendremos la posibilidad de llegar a ninguna solución pacífica. Les agradezco mucho por su buena atención y soy dispuesto a contestarles.